te voy a explicar resulta que la póliza de daños materiales en accidentes de tránsito para terceros que nos debe entregar el centro de diagnóstico automotor en virtud del cumplimiento de la ley 22 83 de enero de 2023 indicaría en este tipo de casos por ejemplo que si este vehículo particular porque recuerda que es para vehículos particulares no para vehículos de servicio público la contraparte que en este caso sería el taxi debería hacer una reclamación si es que él entiende que el responsable sea el conductor del vehículo particular en este entendido se debe hacer la recolección probatoria pero atención no simplemente es tomar las fotografías cuando esa reclamación se haga ante la aseguradora de este vehículo que para el momento de estas pólizas sólo la expide seguros mundial en colombia pues tendría que el conductor del taxi su apoderado el dueño del vehículo entre otras partes interesadas demostrar la responsabilidad del conductor del automóvil ahora pregúntate crees que a través de una fotografía se podría demostrar tal responsabilidad la respuesta seguramente es no entonces tendríamos que tener testigos lo más eficiente para el caso sería una evidencia documental que para este caso pues sería el vídeo o sea que hay que hacer una investigación de acuerdo otra cosa al no poderse determinar al no poder demostrar el conductor dueño del taxi o su apoderado la responsabilidad el vehículo asegurado pues normalmente la aseguradora lo que va a hacer es objetar esa reclamación así que otra vez diría que la póliza se atorna inoficiosa sin embargo la póliza sí podría reglamentarse de otra manera para que actúe de manera eficiente como el SOAT donde no necesitamos demostrar responsabilidades de los involucrados segundo donde no existen deducibles entre otras cosas de esa manera esa póliza cumpliría el espíritu de la norma que lo que busca es que cuando se presenten este tipo de accidentes de tránsito o siniestros viales pues las partes simplemente crucen la información documenten el accidente y se hagan las reclamaciones pertinentes sin mayor trámite de acuerdo recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo pensar sentir pero lo más importante actuar seguimos aprendiendo chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.